Música Hey que pasa matanazis Como el libro de codigos Que robamos en almacen No sirve de nada Sin una rueda de codigos Para descifrarlo Nos toca ir a casa del general Que vivimos en almacen Y mancarselo Sobra decir que De ahí no va a salir nadie vivo En plena guerra El tío vive en la abundancia Muerto sin levantar ninguna alarma No es un mal comienzo Y una mejora desbloqueada Porque a medida que vayas Cogiendo documentos y eso Se van desbloqueando mejoras Empecemos Serlocando Bueno Aún no ha comenzado La ración de tiros A ver Alguien Tiene la gripe por ahí Empecemos Oh Vaya Esto se que no me lo esperaba ¿Has visto al espía por aquí? Vamos ¿Por qué tú me llamas? ¡Espía! Y yo soy un militar Venga Vamos a meterles una piña por la puerta ¡Venga! ¡Cronada! ¡Vamos atrás! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pillado! ¡Uuuh! Nos ponemos a cierta distancia ¡Venga! ¡Vení! ¡Venga! ¡Vamos a dar la patita! ¡Vamos a dar la patita! Bueno Creo que este es el último ¡Ah no! ¡Han quedado uno! ¡Estoy entre dos huevos! ¡Eh! Me estoy poniendo a botas aquí Esto ya parece un amor Vamos a ver Un documento ¡Oro! ¡Uy! ¡Por los pelos! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ay! ¡Muestra colita! ¡Vale! ¡Muele cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí hay! ¿Ven? ¡Doble relación de oro! Ahora vamos a coger una cosita de uno de los armarios Aquí no está Aquí tampoco ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Un hacha! ¡Aquí está Jack! ¡Ajá! 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 aquí hay otra ración de oro vaya, parece que todos están en una fiesta verde o que tantas mujeres, no sé yo codo, codo, guiño, guiño más oro un retrato de Hitler oro puertas cerradas que es la del otro lado y otro documento y ahora abres la puerta y ahí te llega a general y ya tenemos todo el oro ¿eh? lo que digo venga venid bueno os largaré una granada ¿ves? oro 10 y 11 y 11 de 11 vale tengo que ver el último antes para una mayor seguridad cerraremos la puerta último documento un libro negro un libro de poder de esos ¿sí? caja fuerte y el descifrador y antes de irme trago a promovirle que no podía irme sin hacer eso al menos me voy a pegarle un tiro al retrato de Hitler no Por supuesto, os aplico los consejos básicos Con un shooter, dentro de la carga baja, a recargar Algún gilipollas se ha trabado su propia granada Y calculo que tiene al menos uno más ¿Ves? Lo he hecho, uno Y ahora, otra ronda de tiros a otro detrás de Hitler Vale Te he dejado bien servido Y como ya la hemos cumplido, nos largamos de aquí Como el libro de códigos que robé en el almacén no sirve de nada sin el descifrador Tuve que ir a buscarlo a casa del general Como era de esperar, la casa estaba muy vigilada Aunque conseguí abrirme paso Al final la misión fue un éxito El descifrador va de camino al refugio del círculo de Kaiso Y es silenciado al general de forma permanente Menudo fenómeno para decir que el general está muerto Bueno, ya en la siguiente entrega Vamos a afrontar otra misión de las principales La visita a una granja Que contiene un gran secreto Así que, ¡hasta la próxima!